José revela mucha información de su novia y corta la transmisión Pues bien chicos, en esta ocasión, como sabemos, el día de hoy se han dedicado a cortar la transmisión cada 3 segundos Literal, son cada 5 minutos cuando cortan la transmisión para que nos enteremos de tal información que están revelando Debido a que José le estaba comentando a Madison Anderson que obviamente ella hiciera como un tipo reto O que le pidiera a la jefa que le dejara hacer un reto extremo, destructivo, para que le dejaran ver a Kohn Con David, no sé cómo se ha pedido, algo así El caso es que lo dejara ver a Kohn y que ella se esforzaría hasta que el liderato fuera su toque especial Y puede ser que sí, dependiendo de quién gane el líder, porque si mal no me parece José está en la final Y por el otro lado se gana materialista y puede ser Madison la otra Como sabemos, la casa de los famosos se trata de muchísimas cosas diferentes De muchos acontecimientos y de diferentes partes Pero que José también le diga que él espera que le lleven a su novia o por lo menos que una videollamada Sería lo más congruente porque ella crea usted en España Y no sé si se pueda ir o no Ya la tuvimos aquí en el canal, está la entrevista, está muy padre Y todo eso Pero, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Ustedes creen todo lo que está sucediendo o no creen todo lo que está sucediendo? Yo la verdad, sí necesito como que todos se suscriban, como que compartan, que le den like Para seguir trayéndoles con ustedes más y más contenido de la casa de los famosos tercera temporada Recuerda que nos seguiremos viendo en próximos videos para más contenido de la casa de los famosos Nos vemos Chao Chao